Ok, mi nombre es Esteban Herrera y lo que voy a hacer es más o menos un recuento referente a lo que tengo en este directorio llamado repositorio de lo que ha resultado en una instalación básica del sistema operativo Linux 100 OS como lo pueden apreciar acá, yo estoy utilizando la versión 6, una distribución live es decir que va a estar funcionando con solo que reiniciemos la computadora ya sea desde el disco duro o desde una memoria tipo USB Ok, al día de hoy, como se puede ver acá en la fecha, ya existe la posibilidad de instalar el CentroOS versión 7 pero sin embargo, la versión live que normalmente sale un poco retrasada todavía no se encuentra disponible para la versión 7 entonces hemos hecho esta prueba con la versión 6 de todos modos, hay diferentes versiones del sistema en cada una de las numeraciones por ejemplo, esta es la versión minimal, que es un sistema sumamente básico sin interfaz gráfica y bueno, a partir de ahí se puede agrandar el número de aplicaciones que queremos tener el servidor X igual o dejar simplemente un servidor en modo texto Ok, básicamente estos son los archivos que he utilizado para hacer la prueba en la memoria utilice este programa que es un programa de multiboot que se llama así, Yumi pero bueno, esto en realidad no lo utilice, sin embargo lo tengo en el repositorio porque lo dejo como una opción por si alguien quiere probar el sistema sino que lo tengo en la segunda partición del disco duro bueno, no lo voy a mostrar ahora, es el disco que no se puede ver aquí eso sería una segunda opción de instalar este sistema de prueba ya sea que tengamos Windows como yo en este caso Windows versión 10 Pro o ya sea que tengamos otro sistema operativo como Debian, Ubuntu, cualquier otro Linux, otra versión de Windows y una tercera posibilidad que sería instalarlo como máquina virtual entonces vemos que como máquina virtual yo lo he probado en VirtualBox la instalación llegó al 100% completamente satisfactoria luego hay obviamente que ajustar la resolución y otras cosas pero bueno, ahí tenemos esas tres versiones luego por acá tengo otra versión que no es un sistema, digamos, multisistema en la memoria pero sin embargo se refiere a a lo mismo, a memoria USB pero con este programa a diferencia de Yumi solo se puede instalar un único sistema operativo y bueno, hay otras diferencias ahí con las particiones pero hay ciertos casos en los que también puede ser conveniente entonces pueden hacer una comparativa entre estas dos opciones que acabo de subrayarles y luego tenemos este directorio que es el directorio del que quería recordarme para futuras instalaciones lo he tenido que ir creando en la medida que voy avanzando y básicamente se compone de este repositorio vamos a ver, el primer directorio que vamos a ingresar ese es el CentOS 7 x86-64 versión de 64 bits DVD y bueno, por ahí hay otra numeración que eso ya pueden verlo ustedes por ahí tengo una imagen por ahí tengo una imagen comprimida es un mes de verificación que en esto todos los sistemas basados en paquetes RPM Red Hat Package Manager son bastante estrictos entonces puedo utilizar cualquiera de las tres incluso yo puedo utilizar otros métodos de verificación para ver la integridad del paquete a ver si lo que estemos bajando no ha sido, por ejemplo, interceptado y tenemos una imagen pura bajada de alguno de los repositorios ok en el caso de Flash Player que es este segundo que tenemos aquí existe la opción de Adobe para Firefox aunque por defecto CentOS viene con Firefox vamos a necesitar en este caso la versión de Adobe esto puede variar dependiendo de las necesidades que tengamos tendremos que buscar ahí en alguno de los repositorios lo que quería ver aquí es que yo si tuve que bajar el RPM es decir no tuve que que irme a a instalar este Flash desde Zoom por ejemplo ok con Zoom entonces puedo agregar repositorios al estilo de apt-get por ejemplo en en Ubuntu no no es que no hizo falta sino que la versión de Flash está disponible solo desde desde Adobe es un RPM este digamos especial que se diseño para tal fin no es un clon de Flash o otra aplicación que hace las de Flash como existen para otros browsers como es el caso de en en Debian y sus derivadas sería Pepper Flash existe Pepper Flash y también hay un otro que se llama Gnash bueno ahí se pueden averiguar de todos modos Flash ya ha sido descontinuado por Adobe pero sin embargo hay muchas webs que brindan servicios stream y videos en Flash acepción de las que han hecho los cambios estas nuevas tecnologías de HTML5 como YouTube por ejemplo ok en el siguiente tengo el el source de de Linux con este formato de de compresión .xz normalmente xz es se utiliza para para source para aplicaciones que deben compilarse como el el kernel a modo de de historia me gustaría nada más mencionar que fue sumamente difícil compilar el kernel de centros la documentación para el kernel oficial es bastante cerrada es decir es bastante mala para no decir otra palabra y se recomienda utilizar este método de bajar el kernel directamente desde la página de kernel oficial voy a volver a entrar nada más para explicar bueno en este caso instalé el kernel 3.14.54 no hubo ningún problema haciéndolo pero repito con un método para para el kernel oficial no para el kernel ya de red hat ok recordemos que centros es una derivada de red hat y hay ciertas cosas que no es exactamente el mismo kernel inclusive tiene su propia documentación pero hay problemas en la documentación que hacen a a los usuarios ir por el otro kernel ok luego la parte que también encontré un poco escueto el soporte en ciertas cosas en ciertas cosas no es más que todo el el soporte para tarjetas de wireless tarjetas de red wireless la laptop que estoy utilizando para este 606 tiene una tarjeta que yo sé que es Broadcom que yo sé que por ejemplo una distribución como Ubuntu la reconoce con solo correr la versión live que ya en Ubuntu por si viene predeterminada y solo hay que configurar el usuario y el password normalmente en esto Centos no es que pueda decir que tenga mal soporte Centos pero si puedo decir que por ejemplo para esta tarjeta tan especial el soporte no viene en forma predeterminada entonces puede costar un poco más instalar ciertas tarjetas yo en mi opinión pienso que como Centos se utiliza más del lado del servidor y en eso creo que está muy bien tiene buenos programas buen soporte tiene inclusive el apoyo de Red Hat y una comunidad bastante extensa las aplicaciones son bastante optimizadas y hay muchas cosas que se pueden instalar más rápido que en otras distribuciones tengo entendido que no hay demasiadas redes de servidores figuradas para redes inalámbricas es decir la mayoría de servidores están conectados con cables directamente a la red entonces creo que la comunidad de Centos no ha todavía dado la suficiente importancia como para tener ese nivel de compatibilidad con todos los drivers de todos modos no voy a decir que es un punto malo en Centos pero por más que intenté no encontré el soporte no hay hay un 90% de cosas que sé que ya hice creo que la siguiente opción sería como pedirle a alguien que mantiene ciertos drivers que se fije para poder hacer la actualización pero bueno no sé si si las personas tendrán ese nivel de disponibilidad más fácil sería agarrar el Cento S e instalarlo en otra laptop o dejárnoslo para servidores vamos a ver no voy a hablar propiamente de la experiencia pero estos son parte de los de los drivers que intenté instalar para la tarjeta esta wireless Broadcom al final logré instalar uno que es el B43 Fireware fue el único que trabajó inclusive bueno por aquí estas son versiones del mismo si se puede instalar dejó de haber problemas pero aunque así fue imposible configurarle la red ahora sé que no fue una novatada mía a la hora de configurar la red porque inmediatamente metí otra wireless que es USB y ese entonces la reconoce inmediatamente entonces creo que más bien es que se vuelve un poco engorroso porque llega un punto que ya necesitas trabajar directamente con el kernel y ver la interrelación que hay entre los diferentes módulos para los drivers o controladores y bueno estas modificaciones te ponen a dudar en que paso realmente es que estás fallando pero bueno intenté diferentes digamos árboles de decisiones para encontrar la forma y realmente fue imposible pero con el otro con el otro dispositivo USB Linksys que es de Cisco plug and play y lo mismo wireless instantáneamente configuré la WLAN con toda facilidad luego como venía diciendo la documentación lo mismo que para el kernel para la recompilación del kernel o para construir reconstruir el kernel es bastante confusa inclusive te dicen como que si hay soporte pero no lo explican bien este es el driver propietario posiblemente funcione en otras distribuciones inclusive este estaba hecho en un principio para acentos pero bueno puede ser que también por la versión no esté funcionando no sé si debería ser un downgrade o un upgrade y tal vez ya ya funcione con 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 las dependencias ok vamos a ver luego estos drivers de centoes bueno esto en realidad no recuerdo exactamente que era más bien estos deben ser los drivers supuestamente para centoes y estos son los drivers propietarios que se pueden utilizar inclusive se supone que que de windows pues como ven fue bastante ardua la búsqueda inclusive utilicé estos de windows no sé cuál de estos dos centoes bueno esto me imagino que si son del sistema que se supone que debería reconocer la mayoría de las tarjetas que me disculpan si me equivoco porque eso lo hice hace algún tiempo ya y este que tengo aquí fue otro que encontré para un laptop hp que tiene las mismas características que la que estoy utilizando en lo que es wireless vamos a ver ethernet wireless si estos son los drivers para windows pero bueno intentando instalar estos drivers y utilizando en this wrapper que es un programa que utiliza los drivers sucede lo mismo logré instalarse bien el framework en teoría pero en la práctica junto con el módulo b43 no no funciona vamos a ver acá creo que tengo si eso sería todo de esto bueno es que por ejemplo lo que es ateros sería para la ethernet si ya recordé y broadcom sería la tarjeta wireless pero bueno yo sé que estas broadcom no quiero decir que todas las que se les reconozcan en cento eso en la distribución que sea broadcom van a fallar tampoco porque hay muchas tarjetas inclusive de otras marcas o chipsets que el sistema eventualmente cuando revisemos los logs podría reconocerlos como tarjetas broadcom aunque en realidad no sean broadcom pero si son compatibles bueno aquí tengo esta es la imagen del DVD y vamos a ver este es uno de los paquetes RPM que se necesita para instalar este repositorio que se llama RPM Forge Release y ahí me da el número por acá tenemos L es digamos la versión del sistema y quiere decir que es 32 bits lo mismo para la versión 7 ya no existen disco de 32 bits o por lo menos de momento pero bueno hay varias distribuciones que han estado migrando ya definitivamente a versiones de 64 bits y otra de las cosas que tengo por acá es Skype Skype que ya no recuerdo de donde lo bajé pero bueno si lo bajé tiene que ser posiblemente también de la página de Skype porque no creo que lo haya bajado como de algún sitio alternativo cuesta mucho que yo haga eso si no es del sitio oficial o de Zoom no siempre confío en clase de repositorio de terceras personas a menos que pueda ver directamente el código fuente o que tenga acceso a él y uno de los paquetes que me faltó aquí que no lo tengo pero del cual quería hablar también era de vamos a ver de VLC VideoLang VideoLang es un programa para ver el video ok esto en la instalación de Cento es como es una distribución orientada a cosas tal vez más serias como un servidor no no se preocupa como por venir digamos fuera de la caja con todos los códices que hacen falta entonces yo normalmente lo que hago es lo mismo que hago por ejemplo cuando instalo una una distribución de Debian o Derivadas es instalar VLC y ya con eso puedo ver casi prácticamente cualquier video cuando lo hago en una estación de trabajo pero a pesar de que el programa es gratuito no es lo más políticamente correcto digamos dentro del mundo del software libre sino que ya Linux trae sus propios programas como por ejemplo Totem hay otros digamos players como Dragon otros reproductores que no voy a mencionar en el caso de VLC lo que me pasó es lo siguiente instalé VLC y luego traté de actualizar el sistema y me creó cierto conflicto en algunas librerías entonces eso me hizo darme cuenta de que lo que ya venía pensando y lo que ya mencioné también es cierto que no hay ciertos programas que tal vez no va a haber o ciertos dispositivos que no van a tener el controlador actualizado o la versión del programa actualizada rápidamente pero bueno sin embargo pasó que me decidí por desinstalar VLC no recuerdo si con Jumbo como RPM para darle paso a la actualización del sistema que estaba completamente bloqueada y a la hora de que actualice el sistema el propio sistema se encargó de actualizarme los controladores para video de otros programas que no eran VLC que no eran VLC o VLC por si no 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 se está entendiendo bien eso me gustó todavía más porque al principio suele suceder que pensemos bueno Linux no me está funcionando y es muy malo porque ya no puedo ver las películas que tengo grabadas en el disco duro entonces sencillamente decidí por deshacerme de VLC de momento con el tiempo o buscando en otro repositorio o tal vez si existe el código fuente que sinceramente no recuerdo podría compilar una versión especial para nuestro centro pero de momento el programa no me ha hecho falta y más bien ahora recuerdo que precisamente lo busqué por otro lado después como un par de semanas después y ya había aparecido y lo lo instalé de todos modos estoy haciendo este video desde Windows y no lo voy a mostrar pero ese es un resumen de lo que fue este repositorio de pruebas de Centodes versión 6 para la certificación de Linux Plus 2 2 2 2 3 3